La noticia política del día, la modificación a la ley 418 de 1997, tiene mayor importancia porque esta es la ley llamada de orden público, que es clave para lo que llaman en el gobierno de Gustavo Petro alcanzar la paz total. Y es que aquí, doctor Fernando, el gobierno de Juan Manuel Santos le prometió a Colombia la paz, Gustavo Petro está prometiendo la paz total y el próximo gobierno, si llega a ser también de tendencia izquierda, dirá que es la paz absoluta o la paz real o la paz nunca antes vista, cosas de esas. Y con eso siguen llevando a Colombia por el mismo camino de patrocinar un asunto que es bastante oneroso para el bolsillo de los colombianos y que no ha dado ningún resultado. Tanto así que hoy podemos escuchar al señor comisionado de paz Danilo Rueda diciéndole a los del ELNI de las FARC que no se sigan matando porque son hermanos del mismo país. Increíble. Y que peor todavía entiende, dice él, las razones de la confrontación armada. Uno no está viendo esto muy claro. ¿Cómo que el gobierno entiende las razones que tienen para matar colombianos a una guerrilla? Eso es sencillamente absurdo. El caso es que ayer, después de seis horas de debate en el Congreso de la República, pues avanzó la discusión que prorroga y modifica la ley 418, que es la ley de orden público, para buscar la paz total en el gobierno Petro. Esta ley faculta al gobierno nacional para adelantar negociaciones de paz con grupos criminales que tengan estatus político, como es el caso de la guerrilla del ELN. Así lo ha expresado el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, para realizar acercamientos para el acogimiento de estructuras de crimen organizado. La iniciativa se reunió en las comisiones primera y senado de Senado y Cámara para aprobar cinco artículos de la ley, la cual tiene mensaje de urgencia. El próximo lunes se sentarán a trabajar desde muy temprano en la ley de la paz total, que modifica la ley 418. Entre otras cosas, hay elementos que tengo que resaltar, por supuesto, doctor Fernando, que son de la mayor gravedad. Este proyecto de ley, a mi modo de ver, tiene problemas, serios problemas sobre constitucionalidad. Carece de una explicación sobre el alcance de la expresión política de paz, que pretende convertir en política de Estado todo acuerdo con los criminales, lo que compromete de manera indefinida la autonomía de los gobiernos en adelante, obligándolos a cumplir con los acuerdos a los que se llegue con distintos grupos criminales del país. Ya no será solamente lo que tenemos por obligación de cumplirle a la narcoguerrilla de las FARC, que hoy el gobierno Petro admite, siguen armas, sino que de aquí en adelante, a todo el que se le ocurra firmar un acuerdo, está obligado a cumplir. El Estado, obligado por la ley a cumplir. Y los grupos narcocriminales, como lo dice esta ley, esta modificación a la 418, tendrán que cumplir de buena fe. Ah, maravilla. Para el Estado jurídico y para los criminales, de buena fe. El proyecto de ley tiene fallas de técnica legislativa, pretende que el gobierno pueda autorizar a representantes para entablar diálogos con estructuras criminales, además de firmar acuerdos con voceros de grupos armados al margen de la ley, que lo que sería inconstitucional, de acuerdo con el mandato del artículo 189 de la Constitución Política, que en su número cuarto, declara competente el presidente de la República para conservar el orden público, restablecerlo donde fuera deturbado, y el numeral sexto que atribuye al presidente el poder para convenir y ratificar tratados de paz. Además, busca que se suspenda las órdenes de captura y de extradición cuando se empiecen a entablar conversaciones con los criminales. Además, propone unas zonas que, a mi modo de ver, son zonas de despeje para conversaciones donde se suspendan las órdenes de captura y de extradición de los criminales que estén en la intención de dialogar de paz. Esto pone en peligro, pues obviamente, la soberanía del país y muchos van a utilizarlo de excusa para, evidentemente, evitar el accionar de la fuerza pública en distintas regiones del país. Y como si todo esto ya fuera poco o mucho, pretenden de manera inconstitucional acabar con el servicio militar porque traen un asunto que vaya que sí está traído de los cabellos y es que pretenden, con una ley ordinaria como es esta, modificar el servicio militar. Y entonces dicen ellos que se buscará, con fundamento en el artículo 22, crear el servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar. Esto es lo que trae el famoso proyecto de paz total, que es una modificación a la ley 418 de 1997, ley de orden público. Todo sea por la paz total del señor Petro. La paz con sus amigos, con sus allegados, con quienes le dieron soporte para llegar a la presidencia de la república. Eso no se le olvide. Todos estos grupos votaron por Petro y obligaron a la gente de sus regiones de influencia a votar por Petro bajo pena de muerte. Dios mío.